¿Cómo te llamas Félix Balbás? Me llamo Félix Balbás, llevo unos cuantos años trabajando para efectos visuales, para películas, sobre todo. He empezado, como todos, en la publicidad. Yo nací en Italia, o sea que empecé allí, y unos tres años de publicidad, o algo así. Luego empecé a viajar ya enseguida. Fui un año en Munich, en Alemania, a trabajar para una película de Warner Brothers, de animación tradicional, pero con 3D detrás, escondido. Fue uno de los primeros ejemplos. Y luego tuve la suerte de irme a San Francisco a trabajar para ILM, la compañía de George Lucas, donde estuve cuatro años. Y de allí me trasladé a Nueva Zelanda, donde trabajé al Señor de los Anillos, al primero y al segundo. Estuve un año y medio allí. Y luego siete años a la Framestore, en Inglaterra, con varios Harry Potters y tal. Y luego de allí, un añito otra vez en Nueva Zelanda, a trabajar en Avatar. Y volví a Londres otra vez. Me gusta mucho Londres. Y estuve otros tres años. Dos años en Double Negative, para John Carter, y un año en la parte de publicidad de MPC. Y de allí, pues, abrí mi compañía aquí a Barcelona, que se llama Mínimo VFX. Y como consecuencia de mi entusiasmo para el trabajo y tal, también ideador y director de Bars, que es la primera feria de VFX aquí en Barcelona, que ha tenido su primera edición hace poco. El 3D se utiliza por todas partes. Es una nueva herramienta y ya es bastante oficial, que se puede utilizar en telefonía, en la televisión, en proyecciones, en instalaciones de cualquier tipo. El 3D está por todas partes. Es una cosa más para producir contenido. Si yo quiero hacer un documental o algo, por ejemplo, han hecho hasta documentales en 3D. Yo estoy convencido que el cambio está pasando ahora mismo y es que nosotros ya nos tenemos que vender no como un servicio para el filmmaker, para el que hace las películas, la persona, el director, que sea. Pero nosotros somos creadores de contenido también. Nosotros podemos crear contenido ya, ahora mismo. O sea, el cambio que está pasando en este sector creo que también es esto. Estamos empezando a darnos cuenta que ya no somos la postproducción. Llega una película ya hecha y definida y nosotros la acabamos. No, ahora nosotros estamos cada vez más al principio de la evolución de la idea y somos parte del equipo inicial ya. Tenemos que saber de filmmaking, de fotografía, de edición, de montaje, del proceso de producción tradicional y los directores o los directores de arte tienen que saber cómo funciona el 3D porque es parte integrante de su trabajo. Ahora se van a quedar atrás a poco a poco. Un fotógrafo que no hace fotografías digitales ya se ha quedado atrás. Y así pasará también para un director que no quiere colaborar con el 3D, pues se va a quedar atrás. O va a hacer solo un tipo de película y se va, más que nada, pues limita su creatividad. Yo fui bastante sorprendido por la calidad, la verdad. O sea, es una buena presentación. Ahora, claro, luego empiezas a tener la práctica en la compañía grande y se aprenden muchas más cosas. Pero como primer impacto me parece un buen billete de visita.